Anonymous reaparece para revelar lista negra de Epstein y por qué mataron a Lady Di, como también arremete contra Mick Jagger. En el medio de las protestas masivas por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd, ocasionado por la policía de Minneapolis, ha circulado información a través de las redes sociales donde el grupo de hacker Anonymous reveló la, entre comillas, lista negra de Jeffrey Epstein y quienes fueron celebridades que habrían muerto por intentar exponerla en el pasado. Recordemos que Anonymous no hacía apariciones desde el año 2012, según la cuenta de UpDeathHairs, tal y como ven en pantalla, que ha reaparecido durante estos días tras el asesinato de Floyd. La ex esposa del príncipe Carlos habría sido asesinada por la realeza británica en agosto de 1997, no habiendo sido un accidente como afirmaron las autoridades. De acuerdo con lo detallado por Anonymous, la realeza habría decidido quitarle la vida a la princesa Diana para callarla e impedir que ésta revelara los casos de corrupción y tráfico sexual de niños que supuestamente involucraban a la familia real. Greetings citizens of the United States, this is a message from Anonymous, officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us, otherwise, they will believe that they have a license to do whatever they want. You will claim that this is just the work of a few bad apples, but what of the officers who stand by and do nothing while they commit offenses against the people they encounter, and the police departments like yours who refuse to prosecute these criminals as they would one of the citizens that they are sworn to protect. People have had enough of this corruption and violence from an organization that promises to keep them safe. After the events of the past few years, many people are now beginning to learn that you are not here to save us, but rather, you are here to oppress us and carry out the will of the criminal ruling class. You are here to keep order for the people in control, not to provide safety for the people who are being controlled. In fact, you are the very mechanism that elites use to continue their global system of oppression, and the world is finally starting to wake up to this, and they are becoming increasingly angry every time they see blood needlessly spilled without consequence. These officers must face criminal charges, and Officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are a legion. Expect us. In the description of Anonymous, which was later, although, entre comillas, casado, and translated by many users of Twitter, he affirmed that the Prince Charles mantuvo a a real ayudante a his side, despite being aware of several of his previous violations. Anonymous also published a long list, which you are seeing on the screen, con nombres de políticos, empresarios y famosos, supuestamente obtenida del celular de Jeffrey Einstein, multimillonario y depredador sexual de quien Netflix había estrenado un documental hace pocos días. Entre ellos figuran Alex Balding, Naomi Campbell, Elizabeth Hurley, Michael Jackson, Mick Jagger, entre otros. El link de los documentos te lo dejo en la caja de descripción. En paralelo, el presidente Donald Trump fue acusado por el grupo de estar involucrado en la muerte de Einstein, para ocultar su supuesta participación en una red de trata de personas. Por último, también revelaron que los médicos de Chris Cornell, Chester Benetton y más recientemente Adichie, el DJ, habrían fallecido porque descubrieron esta siniestra red, poniéndose en duda así que sus muertes hayan sido suicidios. Sin dudas, una teoría muy loca. Pero ¿quién decide creer o no? Sos vos. Hey amigos, muchas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Sí, recordá que si sos nuevo en el canal, puedes darle una manito arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabés. Estoy con una barba, clásico de cuarentena ya, te diría. Y, ¿por qué no ando subiendo últimamente videos? Bueno, resulta que estoy ocupando mi tiempo en otras cosas que no puedo hacer durante lo que es la vida habitual de cada quien, ¿no? Obviamente. Pero a partir de ahora voy a retomar las actividades del canal más seguido. Es decir, van a haber muchísimos materiales a partir de este momento. ¿Sí? Vamos a ver algo nuevo. Si sos nuevo o nuevo en el canal, dale una manito arriba, suscribirte y todas las cosas que ya sabés. Si quieres verme a diario en transmisiones en vivo, te recomiendo que me veas en Twitch, del cual también necesito una ayuda de ustedes para poder ser afiliado. Y así ustedes me conocen más a nivel personal del día a día, ¿no? De las transmisiones. Estoy haciendo transmisiones todos los días. Así que, si quieren encontrarme ahí, vamos a estar charlando y una manera más íntima de lo que es acá el canal. Vamos a separar un poco las aguas. Así que, nada, gente. Muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal de Justy. Y nos veremos en siguientes videos. Bye.